María del Carmen, 57 años de historia del Salón Panchita. Me contaba un poco que la abuela había empezado, tercera generación que están llevando adelante el negocio y esperemos que algún día uno de sus hijos también se haga cargo, ¿eh? Para que no se corte la tradición. Sí, ese es el objetivo. ¿Señor, vamos a cocinar directamente? ¿Nos metemos en la cocina? Sí, a la cuenta de 3, 2, 1, señores, no perdemos más tiempo. Empieza a correr el reloj de Hoy Cocino por Ti. Hoy nos va a cocinar María del Carmen unas ayacas. Señores, son tamales venezolanos, pero ella me decía que le dan el toque ecuatoriano. Así que ya es también un plato típico de aquí del Ecuador. Y usted necesita los siguientes ingredientes para cocinarlas. Harina de maíz, chicharrón de chancho, mantequilla, huevos, cebolla colorada, azúcar, ají, perejil, huevo, hoja de harina y achiote hile. Señores, y obviamente quiero aprovechar este momento porque en toda cocina se ensucian muchísimos platos, muchísima vajilla. Y obviamente la mejor opción para lavar todo es lava. Ahora lo único que debo preocuparme cada vez que hago una reunión en casa es en pasarla bien porque gracias al increíble rendimiento de lava, la grasa se va y es como si nada hubiese pasado en mi cocina. Solo quedan los buenos momentos y lo mismo pasa aquí en el Cocino Portillo. Solo quedan los buenos momentos, las historias. Realmente las huecas se han ganado un lugar en el corazón de todos los ecuatorianos. Y gracias a lava también podemos dejar todo limpito cuando terminan de cocinar. Obviamente imagínense la cantidad de comida que hacen cuando vienen. De verdad hacen comida muy abundante y ensucian de todo. Por eso gracias a lava podemos limpiar todo de la mejor manera. Cuénteme un poquito María del Carmen, ¿cómo es el proceso de preparación? Es a base de harina de maíz. Muy bien. Tiene huevitos, tiene mantequilla. Perfecto. Algo muy importante que los jueces siempre remarcan. No todas las personas tienen la elaboración aquí en vivo, digamos. Muchas personas traen precocidos, muchos elementos, muchos ingredientes. Pero ella está haciendo todo en este momento, absolutamente todo María del Carmen. Es para remarcar también eso. Gracias. Cuénteme cuál es el toque que le está dando ecuatoriano a la yaca. Yo creo que esto fue una iniciativa de mi abuelita. Ya lo llevamos cerca de 57 años. Ella les ha puesto el toque ecuatoriano. Hacemos, perdón. ¿Hay algún ingrediente en particular que quizás le dé ese toque ecuatoriano o es la forma de elaboración? Yo creo que sí. Es más que todo el chicharrón que preparamos nosotros. ¿Verdad? Sí. Entonces, ese es el toque que en el local hacemos. Y creo que sí. Esa es la... Pues, ¿cuánto tiene la gente dónde está ubicado el Salón Panchita para que también se conozca, para que se den a conocer? Obviamente, es una hueca muy conocida en todo Quito, pero no está de más recordar la dirección María del Carmen. ¿Quieres aprovechar a recordarle a la gente? Ya. Estamos ubicados en la Javier Zambrano. Ahí está en pantalla, por si acaso, ¿no? De Buenos Aires y Río de Janeiro. Muy bien. ¿Por dónde más o menos? Está ubicada por la antigua Escuela Municipal Espejo. Ok, perfecto. ¿En cuánto lo ponemos? El 9 es el máximo, ¿7? ¿Está bien? Sí. Sí, perfecto. Hacemos un refrito. Vamos a meternos con las preguntas que las personas que nos están mirando, que nos siguen día a día, todos los televidentes, tienen para hacerlas los jueces sobre cocina. Obviamente, me voy a meter en la parte que a mí más me gusta, ¿eh? Hablar con la gente, que nos cuente por medio de las redes sociales cuáles son las dudas que tienen acerca de la cocina. Señores, vamos a meternos con Nubia Herrera, que dice saludos a todos. Quisiera saber cómo preparar el calamar. Gracias. Excelente programa, Felipe. Bueno, el calamar tiene una cocción súper rápida, hay muchas formas, lo puedes rellenar, lo puedes freír, te recomiendo una muy fácil. Pásalo por harina, en la harina ponle cualquier tipo de condimento, pásalo por cara de huevo, nuevamente por harina y haz una fritura, te van a quedar reventados y muy buenos. Unos aros de calamar sería. Sí. Básicamente, muy bien, y con un poquito de limón, delicioso. Sí, limón al final, una salsa de tomate picante. Delicioso. Señores, vamos entonces con otra preguntita por parte de la gente. Ya mismo lo vamos a tener en pantalla. Grace, Paulina, Álvar, 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 Zin, saludos a todos. Necesito un curso de cocina para mi hijo. ¿Me puede confirmar si lo dan o no? Gracias, Felipe o Divitri. Pueden decir tranquilamente en la Udla o en el Culinary Art School. Seguramente lo dan. Bueno, nosotros profesionalmente también recibimos a cualquier persona, tenemos personas grandes ya que quieren estudiar gastronomía y por supuesto les damos un título profesional y avalado por una universidad. Exacto. Perfecto. Señores, vamos con otra preguntita rápidamente. Dice Jessica Hermoya, buenos días a todos, ojalá estén bien. Mi pregunta es, ¿cómo hacer un postre fácil con huevo y chocolate, Luisito? ¿Qué consejo le puedes dar? Un lava cake. ¿Qué tal? Un lava cake es súper fácil, solo tienes que mezclar huevo, tienes que mezclar un poquito de harina, chocolate en polvo y chocolate derretido en el centro. Lo horneas, dependiendo qué tan bueno es tu horno, de 10 a 13 minutos podría ser, en unos ramicans. Y lo sacas, le vas la vuelta, lo cortas y tiene que estar el centro líquido. Ah, interesante, como una especie de volcán sería. Sí, exactamente, por eso es el volcán. Perfecto, tenemos otra preguntita, tenemos tiempo, perfecto. Cristian J.G. dice, ¿cómo huevo para que el quesillo de la Oma no salga amarillote? Saludos desde Cuenca. Dimitri. Bueno, el queso que normalmente cuando pones, evitar un poco poner achote, porque hay gente que le pone achote en el queso y mezcla y puede ser que se haga amarillo. Generalmente el queso fresco tiene que ir muy bien rallado o tal vez aplastado con un tenedor de silachado para que tenga un sabor y las humitas queden muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos a leer algunos saluditos. Aprovechamos este momento también para empezar a hablar con la gente. Ángela Ocaño nos dice un saludo para todos los chefs. Solo quería saber cómo hacer un plato sencillo cuando estoy solo en casa y no hay nadie quien cocine. Llame por teléfono, señora. Señor, es más fácil. Agarra el teléfono y pide que le lleve la comida a su casa. Hola, Rafaela Pérez. Saludos a todos, en especial a mi hermano Carlos Alberto, que hoy está cumpliendo años. Un saludo para Carlos Alberto. Entonces, que vive el cumpleañero. Un abrazo a la distancia, señores. Erika Guerra dice, hola, saludos. Dentro de poco será el cumpleaños de mi hijo. Quisiera saber cómo alinear una pierna de chancho. ¿Quién quiere responder? ¿Felipe? Sí. Qué rico, hijo de chancho. Qué rico. Bueno, a la piernita de chancho normalmente se le puede hacer un licuado que puede tener cebolla colorada, puede tener pasta de comino, pasta de ajo. Puedes ponerle pasta de achote, un poquito de cilantro, perejil, lo que tú tengas de hojas verdes, licuas bien y le frotas mucho al chancho. Puedes adicionar en la bandeja que estás cocinando el cerdo, cerveza o naranja y te va a quedar muy bien. Cerveza negra queda rico. Delicioso eso, queda con cerveza negra. Señores, vamos a meternos en la cocinada porque está María del Carmen, concentradísima. Quedan solamente 4 minutos 30, pero lo veo casi terminado esto, lo tenemos casi listo. Cuéntenme un poquito qué está haciendo ahora, aparte de dar la envoltura propia de la yaca. Sí, generalmente se pone en hoja de chira. Ok, igual que el tamal. Igual que el tamal. Correcto. La única diferencia es que la yaca es de dulce. Ah, de dulce. Y ahora la ponemos a cocinar. Y está en secreto, perfecto. Perfecto, señores. ¿Cuánto tiempo se debe cocinar en la olla? Está a baño María, ¿verdad? Sí, a baño María. Perfecto, perfecto. En tamalera, 25 a 30 minutos. Perfecto, perfecto. O sea, que con 25 minutos más o menos tenemos listo la yaca. Y quisiera saber, ¿qué le pones puntualmente para que no sea tan venezolano y que sea más ecuatoriano? ¿Qué? Aparte del chicharrón, aparte, no sé, me imagino que la masa, me imagino que algún ingrediente en particular típico del Ecuador, quizás. Yo creo que la base fundamental es nuestro maíz. O sea, nuestro maíz tiene una consistencia muy diferente a un maíz peruano o un maíz venezolano. Es verdad. Yo creo que ese es el toque ecuatoriano de la yaca. El maíz típico del Ecuador sería. Del Ecuador. Perfecto, perfecto. Señores, obviamente todos los participantes y nosotros, antes de venir al programa, compramos siempre todo en supermercados Santa María, como siempre lo recordamos. Porque desde las 8 de la mañana están abiertos todos los locales, más de 20 alrededor de todo el Ecuador. Y todos tienen muchísimas promociones y descuentos para que usted aproveche. Obviamente, mire, todas las puntitas que tenemos aquí, que nosotros todos los días traemos para que los participantes cocinen, los conseguimos, obviamente, en el supermercado Santa María, porque tienen precios mayoristas, ¿eh? Y mientras más usted compra, más ahorra. Gracias, Santa María, por ser parte de Hoy Cocino por Ti, como todos los días en cada uno de los sueños. Esta temporada, sueños de huecas. María y Carmen, empezamos a emplatar cuando quiera. Ya está terminadito esta yaca. Dos minutos, 37 segundos restan en este momento. Y recordemos que había cocinado la última vez unas tortillas tan ricas, tan ricas, deliciosas, que realmente nos dejaron a todos con más ganas de seguir comiendo. María y Carmen. Ah, muy bien. Muy bien, interesante cómo quedó el armado. ¿Con cuánta prolijidad que lo hace? Muy bien, muy bien. ¿A cuál de sus hijos ve con posibilidad de hacerse cargo del negocio familiar el día de mañana? Creo que a la niña. ¿La niña? ¿Sí? Sí. Tercera generación, señores, ¿eh? 57 años de historia. La verdad es un lujo para nosotros tener la Casa del Tamal, tener Salón Panchita, que también es parte de Hoy Cocino por Tiel, día de hoy. Cada uno con sus platos típicos, con platos que se han ganado el corazón y la barriga de todos los ecuatorianos. Cuando quiera María y Carmen, coloque el plato en el centro de la mesa, porque estamos en condiciones de empezar a invitar a los jueces para que hagan la degustación. Se va a poner en primera instancia de pie Luisito, directamente del bambado, Luisito, para probar esta llaca.